Sean bienvenidos a este nuevo video, que probablemente sea uno de mis favoritos. Espero lo disfruten. Hoy les vamos a hablar acerca de mi opinión y la historia de la saga The Evil Within. The Evil Within. El protagonista del juego es el detective veterano de la policía Sebastián Castellanos, en alianza con sus compañeros Julie Kidman y Joseph Oda, en contra de la aparición de Rubik. Mientras investigaban la escena de un horripilante asesinato masivo en el hospital mental Beacon, el detective de la policía de la ciudad de Crimson, Sebastián Castellanos, su compañero Joseph Oda y la joven detective Julie Kidman, se encuentran repentinamente arrojados en un mundo irreal. Después de escuchar un ruido agudo, poco después de que esto ocurra, Sebastián se separa de sus compañeros y se ve obligado a huir de un monstruo que maneja una motosierra. Al reunirse con sus colegas, intentan escapar en la ambulancia, mientras que la ciudad de Crimson es destruida y reorganizada por un terremoto masivo, que eventualmente los hace colapsar. Librándose de los restos, Sebastián deambula por bosques antinaturales y edificios abandonados llenos de criaturas monstruosas, y es testigo de la aparición de un hombre desfigurado en una capucha blanca. Atrapado en el mundo de pesadillas, Sebastián se encuentra con uno de los médicos de Beacon, Marcelo Jiménez, que está buscando a su paciente Leslie Withers. Jiménez identifica al extraño encapuchado que los acecha como Rubik. Sebastián finalmente se reúne con Joseph, aunque pronto se revela que Joseph sufre una extraña forma de transformación que lo lleva a una furia asesina. Aunque puede controlarlo en su mayor parte, Joseph le advierte a Sebastián que tenga cuidado con él. Los dos finalmente encuentran y rescatan a Kidman, aunque pronto son separados de nuevo después de escuchar el ruido agudo. En otros lugares, Kidman se ve obligada a revivir los recuerdos de su adoctrinamiento en una organización conocida como Mobius. Se revela que Kidman es en realidad un agente encubierto enviado por Mobius para recuperar a Leslie de Jiménez, aparentemente como palanca para forzar a Jiménez a seguir trabajando para ellos. Jiménez había estado trabajando con Mobius en un proyecto conocido como STEM, una máquina capaz de unir mentes en una sola, con una mente influyente en su centro. Jiménez activó STEM sin el permiso de Mobius, pero Mobius lo anticipó y entrenó a Kidman para navegar en el mundo de STEM y recuperar a Leslie. Sebastián se entera de la historia de Rubik. Su verdadero nombre era Rubén Victoriano. Esto a través de varios recuerdos en los que Rubik lo ubica. Rubén era un niño intelectualmente talentoso, pero mentalmente inestable, y estaba cerca de su hermana Laura. Mientras jugaban en un granero en la finca de su familia, Laura fue asesinada y Rubén sufrió quemaduras severas. Después de que el granero fue incendiado como un acto de venganza contra sus padres, el padre de Rubén comenzó a esconderlo en el sótano de la casa de la familia. Profundamente traumatizado por la muerte de Laura, Rubén finalmente mató a sus padres, tomó el control de su fortuna y continuó donando dinero al Beacon Mental Hospital a cambio de sujetos de prueba para sus experimentos en la psique humana. Rubik comenzó a diseñar STEM como un medio para remodelar la realidad, para poder viajar físicamente a sus recuerdos y vivir su vida nuevamente con Laura. Jiménez luego se dio cuenta del trabajo de Rubik y se lo reveló a Mobius, que deseaba usarlo para sus propios fines. Sin embargo, con la máquina calibrada solo para trabajar con Rubik como su centro, Mobius se vio obligado a usar el cerebro de Rubik después de matarlo, lo que permitió a Rubik mantener el control del mundo STEM. Kidman se da cuenta de que de hecho Mobius quiere que el dócil Leslie sea un reemplazo para el cerebro de Rubik, una mente de pizarra en blanco, fácilmente manipulable, que puede usar para alimentar STEM y crear un mundo de su propio diseño. Cuando el Dr. Jiménez, ayudado por Sebastián, intenta usar a Leslie para regresar a la realidad, se da cuenta de que Rubik quiere transferir su mente a un anfitrión compatible y escapar al mundo real. Una bestia creada a partir del subconsciente de Rubik mata a Jiménez y Rubik dispersa al grupo por su mente. Kidman encuentra a Leslie primero y está a punto de dispararle para evitar que Rubik lo use como un anfitrión. Sebastián y Joseph intervienen, lo que la obliga a dispararle a Joseph antes de que Rubik lo separe de nuevo. Kidman intenta desesperadamente ponerse en contra de Mobius, pero se da cuenta de que le han dado un suero que le permitió a Mobius viajar al mundo de STEM con ella. Sebastián encuentra a Leslie y lo guía de regreso al hospital. En la parte superior del faro ve su propio cuerpo en una bañera conectada a la máquina STEM. Kidman llega e intenta convencer a Sebastián de que Leslie tiene que morir. Rubik lo se interrumpe, agarra a Leslie y lo absorbe. Sebastián lucha contra una criatura gigantesca creada a partir del subconsciente de Rubik y la derrota, despertando en la bañera. Sale de la máquina y saca el cerebro de Rubik del STEM y lo aplasta. Se despierta en la bañera de nuevo con Kidman a su lado, vigilándolo a él y a Joseph, que está inconscientemente en una segunda bañera junto a él. Kidman hace un gesto para que Sebastián se quede callado. Sebastián cae inconsciente y luego se despierta en la misma bañera, sin nadie a excepción de los cuerpos de Jiménez y Connelly. Cuando llegan refuerzos de la policía y del SWAT, Sebastián sale del hospital y se da cuenta de que Leslie sale por las puertas principales. Sebastián tiene un breve dolor de cabeza, un signo de la influencia de Rubik en los sujetos dentro del STEM, lo que le hace perder la vista a Leslie. Está implicado que Rubik ha regresado al mundo real. Este juego me gustó más que el 2, ya que se centra más en el survival horror y es mucho más largo que el otro. The Evil Within 2 Tres años después de los eventos del primer juego, Sebastián Castellanos se fue del departamento de policía de la ciudad de Crimson y cayó en el alcoholismo. Ahogando sus penas en un bar, Sebastián se acerca a su compañera y agente de Mobius, Julie Kidman, quien le revela que su hija Lili todavía está viva. Sebastián es llevado a una instalación secreta de Mobius en contra de su propia voluntad, donde se encuentra con el administrador, quien además explica que Lili está siendo utilizada como el núcleo para un nuevo sistema STEM, para disimular una ciudad estadounidense idílica llamada Unión. Sin embargo, una semana antes de los eventos del juego, Mobius perdió contacto con Lili y sus agentes dentro de Unión y han perdido el control sobre la simulación. Sebastián accede de mala gana a ayudar y está conectado al STEM. Al entrar a Unión, Sebastián descubre que la ciudad se ha convertido en un reino de pesadilla, donde todos los habitantes fueron asesinados o transformados en monstruos. Además, Sebastián es testigo de un misterioso fotógrafo con poderes sobrenaturales, que persigue y asesina a los agentes de Mobius. Sebastián se las arregla para conseguir que Liam O'Neill, un técnico sobreviviente de Mobius, lo ayude a rastrear el paradero de Lili. Mientras Sebastián sigue su rastro, se entera de que ha sido secuestrada por el fotógrafo, quien se revela como Stefano Valentini, un asesino en serie que logró infiltrarse en la Unión. Después de una infructuosa búsqueda de Lili en el distrito residencial de Unión, Sebastián se entera por Onil de que Stefano llevó a Lili al ayuntamiento. Sebastián lucha en su camino a través del ayuntamiento para activar un dispositivo llamado emisor de campo estable, como un intento de estabilizar a Unión. Pero Stefano envía un nuevo monstruo llamado Obscura. Después de que Obscura desaparece, Sebastián descubre que una vez más Stefano ha escapado con Lili. Mientras viaja al distrito financiero, Sebastián se encuentra con otro operativo de Mobius, Yukiko Hoffman. Sebastián continúa buscando a Stefano y se encuentra con Sykes, otro miembro de Mobius en el camino, quien Sebastián ayuda a investigar por una posible fuga de STEM. Sebastián revela que originalmente había secuestrado a Lili bajo las órdenes de otra parte, pero decidió mantenerla para explotar sus poderes como núcleo. Sebastián mata a Stefano, pero antes de que pueda rescatar a Lili, aparece Mayra y se lleva a Lili. Sebastián se ve transportado al interior de una misteriosa zona de fortalezas, donde se le acerca el padre Teodor Wallace, quien intenta convencer a Sebastián para que se una a él y confiscara a Lili de Mayra. Desde que Stefano lo traicionó, Sebastián se niega y es desterrado a un bosque fuera de Unión, donde se encuentra con la gente de Mobius, Esmeralda Torres. Al llegar a su casa segura, Torres revela que ella, Kidman, Mayra y Teodor habían conspirado para separar a Lili de STEM y así destruir Mobius desde adentro a través de sus implantes de chips. Decidiendo que encontrar a Teodor es su mejor curso de acción, Sebastián intenta ponerse en contacto con O'Neill, pero no obtiene respuesta. Él descubre que la médula ha sido violada por los seguidores del padre Teodor. Al llegar a la casa segura de Hoffman, Sebastián descubre que O'Neill se había ido para acceder a un área restringida dentro de la médula. Sebastián sigue el rastro de Hoffman y descubre que O'Neill había sido corrompido por Teodor. Sebastián lucha contra O'Neill y se ve obligado a matarlo. Aunque O'Neill logra liberarse de la influencia de Teodor y les dice cómo encontrarlo con su último aliento, Sebastián y Esmeralda asaltan el reino de Teodor, pero el ataque falla cuando Teodor usa la propia culpabilidad y autoconfianza de Sebastián contra él, y Sebastián accidentalmente le dispara a Esmeralda. Cuando Sebastián se despierta, se entera de que Esmeralda se ha sacrificado para salvarlo. Hoffman le dice que Teodor ha erigido su fortaleza en el centro de unión. Antes de partir hacia la fortaleza, Sebastián ayuda a Sykes una vez más, luchando en un camino a través de la médula para encontrar una puerta trasera fuera del estema. Sykes se va usando la puerta de atrás, dejando su destino desconocido. Sin embargo, a través de una grabación de audio reproducida después de la partida de Sykes, se da a entender que escapó con éxito. Tanto Sebastián como Hoffman asaltan la fortaleza de Teodor, pero Hoffman muere poco después. Sebastián entonces se abre paso hacia Teodor. Teodor intenta matar a Sebastián con alucinaciones de monstruos del juego anterior, pero él los vence. Mayra aparece de repente y mata a Teodor. Sin embargo, ella le dice a Sebastián que deje el stem y la deje a ella y a Lily solas, antes de destruir el edificio. Confundido, Sebastián sigue a Mayra a una recreación de su hogar a través de la unión ahora destruida. Sebastián finalmente se enfrenta a Mayra, cuyo deseo de proteger a Lily la ha vuelto loca y obsesionada con mantener a Lily encerrada en el stem por su propia seguridad. Ella le dice a Sebastián que es su nuevo hogar. Lily estará a salvo del dolor y del miedo. Sebastián protesta y dice, Si se queda aquí, no vivirá una vida sin miedo, porque no vivirá una vida para nada. Mayra lo ataca, obligándolo a dispararle en la cabeza. Esto desencadena su transformación en un ser grande llamado la matriarca, forzando a Sebastián a luchar contra ella regañadientes. Sebastián derrota a Mayra, haciéndola volver a sus sentidos. Mientras tanto, en el mundo real, el administrador ordena a Kidman que elimine a Sebastián. Ella lo desobedece y ayuda a Sebastián y Lily a escapar del stem mientras Mayra ejecuta su plan, matando al administrador y a todos los operativos de Mobius, excepto Kidman que se ha quitado el microchip de su cuello. Ahora, libres de Mobius, Sebastián, Lily y Kidman abandonan las instalaciones. En una escena post-créditos, Sebastián se separa de Kidman y se va a vivir una nueva vida con Lily. De vuelta en las instalaciones de Mobius, ahora abandonada, el sistema stem misteriosamente se reactiva. Este me pareció un buen juego, pero este se centra más en la acción que en el terror. La dificultad de este es menor que el del anterior. El juego es más corto y pierde el ritmo del terror con las submisiones que encontramos a lo largo del juego. Aunque el diseño de los jefes me pareció muy bueno. Y bueno gamers, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Game over.